La Fuerza de la Fuerza de la Paz A Dios yo me voy, a lo que se quiera, soy como la hoja que el viento se lleva, soy como la hoja que el viento se lleva. A Dios yo me voy, a lo que se quiera, soy como la hoja que el viento se lleva, soy como la hoja que el viento se lleva, soy como la hoja que el viento se lleva. A Dios yo me voy, a lo que se quiera, a Dios yo me voy, a lo que se quiera, soy como la hoja que el viento se lleva, soy como la hoja que el viento se lleva, soy como la hoja que el viento se lleva, soy como 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 el viento se lleva, soy ¡Gracias! 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 Seguro que sí, si no...